¡Qué fácil es decir, ¿no? ¡Omán, no olvídala! ¡Si esa flaca no vale la pena! ¿Cómo quieres que olvide a una persona que me dio tantos momentos para recordar? Que formas que lo intentes un recuerdo siempre habitan en mi mente ¡Piensa, Pechato! ¡Piensa! El error aquí en La Lógica es que el secreto no es querer olvidar a la persona Porque jamás la vas a olvidar, formó parte de tu vida y esas memorias van a quedar ahí para siempre El objetivo es que la existencia de tu expareja no afecte tus decisiones presentes ni tampoco afecte tu futuro Por ende, ¿cómo se logra esto? Bueno, hay que mirar hacia atrás sin idealizar a la persona Poniendo en la balanza bárbaro las cosas positivas, pero también las negativas Porque si esa relación se terminó, no es todo tan color de rosas como parecía Hay cosas negativas también que hay que poner en la balanza El efecto nostalgia me va a hacer mirar hacia atrás y recordar solo los lindos momentos Cuando todo era color de rosas Pero marcar mis palabras, si esa relación se terminó Cosas negativas habían también, posiblemente había bastante conflicto Posiblemente había negligencia en la relación y hasta inclusive sufrimiento ¿Y por qué cuesta tanto mirar hacia adelante? Por la incertidumbre, pero marcar mis palabras No te aferres a un ancla que no te deja avanzar en la vida Puedes conocer personas maravillosas si tan solo te das la oportunidad Espero que te ayude, nos vemos, chau!